Y la semana pasada les presentamos una guerra que se detonó aquí, la detonó Gustavo Dolomín Pante al entrevistar declaraciones entre, solo preguntas, entre Gloria Aura y Juan Carlos Casasola, porque según la actriz, el también comediante, la agredió con intención en pleno escenario cuando hicieron Juntos Cats. Ahora, Casasola le envió el siguiente mensaje a Gloria. Escuché. Gloria Aura, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Casasola. Hace 10 años tuvimos un momento muy desafortunado en el escenario, que te lo digo sinceramente, fue sin querer, no fue planeado, no fue intencional, no fue a propósito. Es simplemente un momento desafortunado laboral, el cual, bueno, pues sucedió. Y para mí han pasado 10 años y yo lo tenía totalmente en el olvido. Veo con mucha tristeza que para ti es un momento que te ha causado mucha molestia y yo no sabía realmente cuánto te había afectado. Así que desde este medio te mando una disculpa muy sincera, espero que me la aceptes. Te mando un abrazo, muchas bendiciones. Espero que tengas mucha paz, mucha tranquilidad y mucho trabajo. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Te mando un abrazo, Juan Carlos Casasola. Espero me disculpes, te lo digo de todo corazón. Exactamente, ya escuchamos las disculpas de Juan Carlos Casasola, pero aquí la pregunta es, ¿Gloria Aura las acepta o no? Bueno, pues de primera mano lo revela. Hola, señor Casasola, ¿cómo le va? Acabo de ver el video de sus disculpas y bueno, voy a asumir que en esas disculpas también van incluidas las disculpas por los cuatro meses de ensayo y dos meses de temporada que compartimos, donde recibí ofensas en los pasillos casi todos los días que nos topamos. Lo de la patada, pues ya me sobé, ya me sobé, ya no me duele. Lo que sí duele emocionalmente fue tanta violencia y tantas ofensas en los pasillos de un teatro, en los pasillos de un salón de ensayos. Pero yo asumo que en sus disculpas usted está incluyendo esa parte. Entonces, con mucho gusto las acepto y espero que cuando nos volvamos a encontrar nos saludemos tranquilamente y pasemos la página. Muchas gracias. Bueno, creo que al final el tema de encontrar la paz dialogando, pues es el ideal, ¿no? Y qué bueno, Casasola, en un inicio ustedes recordarán que había dicho que no esperaba hacer la disculpa. Entonces, ahora, pues finalmente lo vuelve a pensar, hace el video y listo, ya. No, me lo mandó el viernes pasado. Exacto. Y le dije, pues el lunes lo pasamos y se lo mando yo a Gloria Aura. Y le digo, Gloria, es el momento en darle vuelta a la página. Creo yo, sanar, perdonar, libera a la gente. Y continuar, y como ella dice, ¿no? Si se vuelven a encontrar, porque este medio es un pañuelo, que se vuelvan a encontrar e incluso trabajar juntos. Qué bueno que ella también aceptó la disculpa. Así es. Y qué bueno, también no se quedó con lo que traía ahí guardado, decir, bueno, también era esto, también estos meses, también aquello otro y listo. Al final termina diciendo, le damos vuelta a la página y yo creo que fue muy bien. Sí, ya, y Casasola, pues ni Casasola ni Gloria Aura quieren seguir abordando el tema. Claro, pero qué bueno que les preguntaste, porque así nos enteramos y así ya, mira, sin querer, ya dos personas están llegando a limar las asperezas. Y estamos, yo intenté limar las asperezas. Más moscas se ganan con miel que con hielo. Oiga, por cierto, que no pierdo oportunidad de promocionar mi programa el sábado. Nunca. Choker, el luchador no sabe la historia, es una de las historias más fuertes que me ha tocado escuchar en mi vida. Lo vi llegar cuando lo entreviste, es que impone. De las más fuertes que me ha tocado ver, escuchar. O sea, tú dices, después de eso, ¿qué le preguntas? Sí, 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 o sea, no puede haber más. No puede haber algo más oscuro todavía y lo hubo. ¡Guau!